¡Cantegre! 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 Muchísimo sabor. Ahora, yo lo voy a licuar con un poquito de líquido y vamos a ir agregándolo conforme vamos licuando para que tenga la consistencia que estamos buscando, que es una consistencia como una crema. ¡Mmm! ¡Qué rico! Esto puede servir como entradita. Como una entradita. Ok. ¿Es una cremita? Una cremita, exactamente. ¡Ah! Pues esto va a ser... ¡Miren qué excelente! Pues para ir... ¡Es una excelente opción! ¡Me encanta! Yo te reconozco. Estos jóvenes, por favor, no tienen esa preocupación por la salud. ¿Cómo no? El firme a hacer recetas saludables. ¿Y el encargado? ¿El encargado de la licuadora? Ah, no sé qué se me hizo el caso. ¡Edgardo! ¡Vamos a licuarlo! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¿Vení Edgardo? ¿El productor del licuado? ¡Sí! ¡Edgardo! ¡El encargado de la licuadora! ¡Llega, llega! ¡Sí! ¡Tenemos que licuar! ¡Va para la licuadora! ¡Adelante! ¡Tenemos que licuar! ¡Yo tenía un deseo de año nuevo! ¿Cuál? ¡Es una licuadora turbo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Es una industria industrial! ¡Es una industria industrial! ¡Un poquito para atrás! ¡Cuidadito ahí! ¡Exactamente! ¡Un poquitito! ¡Cinco metros atrás! ¡Ahí! ¡Dale Edgardo! ¡Y resiste esto! ¡La mayoría de las licuadoras resisten el gas! ¡Esta temperatura depende del vaso! ¡Opa! ¡Vamos a probar! ¡Si no se te explota! ¡Cuidado! ¡Si no se te explota! ¡Adelante! ¡Ay! 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 ¡Vamos a agregar! ¡Bum! ¡Abre! 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 Pimentamos, agregamos sal. No es que no sé si va a resistir ese calor. Es tan pronto de la sal grande. Un poquito de chilito. ¡Un poquito! ¡Eso es un poquito! Bueno, depende del poquito que no hay. Pimienta. No es necesario echarle un poquito más del calito. Un poquito un poquito. Le vamos a agregar, le vamos a agregar. Tomillo. Si tienen fresco muchísimo mejor. Pero ya se lo habías puesto eso, ¿no? Ya le había puesto, pero le puse un poquito cuando estabas. Se lo hizo doble. Para atrás, cuidado. ¿Estás viendo? Excelente. Mucho cuidado en la cocina siempre. Y ahora, las grandes propiedades que tiene el camote. Riquísimo. Es muy parecido a la papa. Dale, Ricardo. Dale, Ricardo. Bailando, bailando. No, es que depende. Pónganme una canción que diga el camote. Una canción que diga el camote. La canción del camote. No hay ninguna. Miran. Cuando pasa eso, hay que meterla en la cucharada, ¿no? Lo movemos con la cucharada, ¿no? Sí, hombre. ¿Qué? ¡Listo! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién va a ponerle un poquito más? Eso te pasa por hablar. Eso te pasa por hablar. Exacto. Se hace el desentendido. Se hace el desentendido. Se hace el desentendido. Vamos a ir controlando la cantidad de líquido que le estamos poniendo porque quiero que quede cremoso. Yo estoy preocupado. Se queda muy aguadito. Aquí vamos. ¿Cuánto? Vamos a buscar el desplatar. Sí. Automático lo vamos a poner. O sea, ya lo tenemos listo, entonces. ¿Ya está? Automático. Eso, Ricardo. Eso, Ricardo. Eso, Ricardo. ¿Y cuánto tiempo? Hasta que esté cremoso, Ricardo. Hasta que esté cremoso. Hasta que esté cremoso. Yo miro que ya no se mueve. Miro que ya no se mueve. Sí. Sí. Si no tuvieras esto, le haría. ¿Lo hiciste? Sí. ¿Eh? Perfecto. ¡Epa! ¡Oye! ¿Y va, y va, y va? Realmente, eso es el batidor oficial de la lista de cola a cola. Esta sopa no sería lo mismo sin esa licuadora. Sin esa técnica de licuadora. Sin esa técnica de licuadora. Sin esa técnica de licuadora. No, no queda igual. No, no, no. Vamos a ponerle un poquitito más. No, no. ¿A más todavía? Yo lo hago por la... ¿Cómo se llama? Listo. Alicuadora. Dalegardo. Porque el vino solo las partes que arrugó la cara. Me encanta su color. ¿Esto es suficiente? Vamos. Espera, un poquito más. Un poquito más. Mira, yo no sé. Yo no sé, mejor que le cante el color, pero me hizo una mala cara. Ah, creo que ya está. Me encanta. La vamos, el verde. Miren, miren. ¡Listo! Es un reconstituyente Después de hacer ejercicio Tiene personalidad Y luego la vas a acompañar Entonces con un quesito parmesano Te vamos a poner Un poquito de chipote El primero que lo va a probar va a ser Kenneth Me parece Cuando se enfríe Es más, vamos a ir buscando Vamos a ir buscando la respectiva Mira, ¿tabes qué es rico? Un pancito tostadito Un pancito tostadito Qué rico A ver, se fueron todas las cucharas A ver Se desaparecieron Las cucharas comedidas, por favor Este año tiene que regresar Solo tenés la cuchara No, 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 es muy grande Vamos a poner cebolla Un poquito de cebollita Ah, pero la cebolla viene Siempre que utilicen cebolla morada Utilicen la fría ¿Utilizan? ¿Fría? Fría, o sea ¿Cómo así? O sea, que no la cocina Ah, ok ¿Y eso, por ejemplo? Porque es más aromática Fíjate que yo nunca he visto Ahora que lo decís Nunca he visto una cebolla morada cocinada O sea, así como En chileno no quedan bien No Guau, está fuerte Esa cebolla ¡Epa! Bárbaro Ahí tenemos Sencilla y saludable Para empezar el año Vamos a ver Yo me voy a sacrificar Se va a sacrificar Se va a sacrificar Excelente Si algo quedó mal Fue la Esa es para mantener La frescura con la que veniste Desde este link Que quiero aprovechar yo también Ustedes ya saludaron A nuestro amigo Augusto Un abrazo Un beso muy grande Para Augusto Allá en Estelí Para toda su familia También agradecerle Porque siempre está Constantemente pues viendo La revista de Sol a Sol Y pues gracias por ese cariño Sincero Por esa amistad Tan linda Con todos nosotros Y te vamos a ver pronto Porque es esta lista Bellísimo Bellísimo Un saludo pues Entonces para todos Los estilianos También que siguen La revista de Sol a Sol Con mucho cariño De parte de este bello equipo Ya saben Esta y todas las recetas La encuentran en mi Facebook Como El Comenzado Urbano Y la encuentran en la página De posttv.com.niv Para que empecemos Con bien saludable A mí me va a durar Dos días El propósito de año nuevo De comer saludable No, no renunciaste Este tiempo O sea, ótimo Ejercicio Sí, en el gimnasio Ya, ya Yo ya empecé Voy a empezar Llevo dos días Llevo dos días Dos días y dos de sufrimiento Porque no me voy a ir Ni levantar Eso no cuenta Porque a partir del primero de enero El conteo es de cero La Valeria no va ganando Ya la Valeria va encaminada O sea, ya No, porque este año Tampoco ha ido Porque fue feriado Tiene que ir Ahorita Acaba de caminar Eso es solo un Preview No, eso no es entrenamiento Nosotros vamos a ir mañana Y les vamos a comentar Que tal amanecimos Los quiero ver a todos A todos Bueno Fácil, deliciosa La queremos probar Vamos a una pausa Y ya regresamos A ver